Vea lo en vivo en nuestra página web. Bueno, allí se están realizando tareas de fumigación porque hay casos de gente que está con dengue contagiada y esto ha generado inquietud y alarma y preocupación. Por supuesto que no es para entrar en pánico, sino para tomarle debida referencia a lo que está sucediendo con el dengue en la República Argentina en distintos lugares del país, porque ya son muchos los distritos en los que han aparecido casos. Durante la pandemia de coronavirus nos ayudó muchísimo con su tarea de difusora el doctor Oscar Atienza, que ahora también lo está haciendo con el dengue y la preocupación sanitaria que esto implica. Doctor Atienza, Guillermo Jeremia, de este lado, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Guillermo. Gracias por el llamado. Un gusto siempre. Al contrario, gracias a usted por ayudarnos a difundir. ¿Tenemos que preocuparnos, doctor, por la aparición de tantos casos de dengue en tantos lugares de la República Argentina, incluido Río Cuarto? Sí, sí, sí hay que preocuparse porque es una enfermedad compleja, muy muy compleja. Para que la gente entienda, hay cuatro variantes de dengue, hay dos variantes que ya están presentes en la Argentina, y cuando la gente se enferma, cuando nos enfermamos de la primer variante, nos pica un mosquito, nos enfermamos con la primer variante, lo que hacemos es un cuadro gripal que se confunde con el del COVID o el de la gripe. Es exactamente igual. Por ahí puede aparecer un dolor en las articulaciones que es terrible, es muy fuerte, y nos orienta un poquito en el diagnóstico diferencial. El problema está cuando la persona se enferma por segunda vez. Allí no aparece un cuadro gripal. Allí lo que aparece es una enfermedad tipo hemorrágica que tiene una letalidad del 50%. Entonces, ¿es para preocuparse? Sí, es para preocuparse. No es ni por cerca lo que ha sido la pandemia de COVID, en donde teníamos que tomar medidas para allá, porque en 15 días se nos llenaban los hospitales. No, no funciona así. Es una enfermedad de un progreso un poco más lento, que requiere del mosquito como vector. Es decir, el mosquito de la E de Jaegypti, que es un mosquito que tiene unas pintitas blancas en la sala, es fácil identificar, es el que pica a una persona que tiene con dengue, y cuando pica a otra persona, traslada el virus entre las personas. Es decir que hay un mediador. No se produce contagio de persona a persona. Si yo estoy sentado hablando con una persona que tiene dengue, no me voy a contagiar. A menos que vengan un mosquito, lo pique, y después dengue me pique a mí. En ese caso se puede contagiar. De modo que si combatimos el mosquito, estamos combatiendo el transmisor del dengue. Ese es un poco el objetivo. Y es para preocuparse cuando las personas se enferman por segunda vez. Es decir, en la Argentina hay unas 10.000 personas, y creo que está subdiagnosticado esto, ¿no? Deben ser por lo menos 4 o 5 veces esa cantidad, de personas que ya tuvieron dengue, y esas personas están en riesgo ante la posibilidad de contagiarse o de infectarse con la segunda variante del dengue, porque ahí pueden hacer esta modalidad hemorrágica que es un poquito más grave, ¿no? Así que esto es como para hacer una pequeña introducción de lo que es el dengue. La primera vez es un cuadro gripal, la segunda vez es el modo hemorrágico que le llamamos. Doctor, ¿y aquí qué se puede hacer? Porque se difunden permanentemente medidas preventivas en torno de la limpieza, descacharrado, untar agua en determinados lugares, pero en los hechos de exponerse a la enfermedad, ¿se puede proteger uno de alguna manera? Sí. Todas las medidas que tome para eliminar el mosquito, que es de fácil erradicación, porque la verdad es que es de fácil erradicación, son bienvenidas. Por ejemplo, colocar telas mosquito en las casas, usar repelentes, ¿sí? Cualquier tipo de repelente, usar espirales. Por ejemplo, en el caso de los bebés, se los cubre con un tul para que no llegue el mosquito a picarle. Hay que descacharrar la casa. Tengamos en cuenta que el mosquito nunca, nunca, desde que nace hasta que muere, nunca excede los 80 metros de distancia del lugar de donde nació. Es decir que, si yo tengo un mosquito en mi casa, es porque hay algún recipiente con agua en ese diámetro, entre los 50 y los 80 metros. Si yo me subo arriba del techo y elimino todos los elementos que pueden contener agua, si yo reviso bien el patio de mi casa, la finca, el lugar en donde viva, y me aseguro de que no hay ninguna tapita, porque hasta en las tapitas de gaseosa que se acumule agua, y más ahora en los días de lluvia, que vemos proliferación de mosquitos, y lo vemos porque se acumula el agua en distintos tipos de recipientes, bueno, es ahí donde los mosquitos viven, las cubiertas tiradas, las cubiertas muy fáciles que contengan agua, botellas, todos los elementos, hasta los floreros que pueden llegar a tener en la casa, dentro de la casa, pueden ser utilizados por los mosquitos para poder reproducirse. Hay muchísimos larvicidas para poder utilizar, en el caso de piletas, por ejemplo, o lugares tanques de agua larvicidas como para poder eliminar el mosquito, es decir que el eje acá lo tenemos que centrar en el mosquito, combatir los lugares donde se reproducen, porque es la mejor forma. Tengamos en cuenta que hace cuatro años atrás las provincias complicadas con dengue eran las del norte de la Argentina, Jujuy, Formosa, Chaco, partes altas, Misiones, hoy prácticamente se extiende hasta cerca de la pampa a la distribución del mosquito. Así que ahí tenemos que centrar siempre y esto ocurre en momentos de verano, ¿no? En el invierno el mosquito desaparece y bueno, a partir de allí ya nos relajamos un poquito, pero siempre hay que tener en cuenta esto, el descacharrado y eliminado de todo el recipiente que puede contener agua. Doctor, ¿podemos haber tenido dengue sin saber que lo tuvimos? Digo, para si hay una segunda oportunidad que es la que implica verdaderamente riesgo de muerte, ¿no nos sorprenda? Sí. A ver, por eso es importante hoy en día hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que producen los síndromes gripales. Una persona que sufre un síndrome gripal y que de pronto tiene un dolor de cabeza muy fuerte o tiene dolor en las articulaciones muy fuerte, tan fuerte que la llaman la fiebre quebranta hueso. Ese es el apodo que tiene la enfermedad del dengue. Es un dolor muy fuerte. Bueno, ahí hay que hacer test de dengue y sobre todo test de COVID para diferenciar con la otra pandemia que es la que está cursando en este momento, que hemos tenido una multiplicación de casos en las últimas dos semanas de cuatro veces. Es decir, no solo aumentó el dengue, sino que aumentó el COVID. Es decir, las dos enfermedades producen un síndrome gripal de modo que yo tendría que hacer un diagnóstico diferencial para que la gente sepa si tuvo dengue, que a partir de allí se tiene... No, a partir de allí siempre nos tenemos que cuidar, ¿no? Pero mucho más aquel que tuvo dengue. Y siempre que se traslada a zonas endémicas como el norte argentino o las zonas de Paraguay, Brasil, en donde hay muchísimo más dengue que la argentina, tener que tomar cuidados adicionales, ¿no? Siempre los repelentes. Hay que llevar siempre un tubito con repelente y pasarse en el cuerpo si vamos a estar por esa zona. O incluso, bueno, en este momento en la Argentina que hay muchos mosquitos, no hay que evitar el extremar medidas de cuidado, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Oscar Atienza, la preocupación por el dengue. Aquí en Manda Norte, en Río Cuartos, se estaba esta mañana misma fumigando en distintos sectores. Las fumigaciones deben ser masivas, selectivas. ¿Cuál es la mejor medida de prevención que puede promover el Estado? Yo creo que la información, explicarle a la gente... El Estado le tiene que decir a la gente cómo se tiene que proteger del mosquito, qué tiene que hacer. Porque estas campañas de fumigación funcionan, pero a nivel de lagunas, a nivel de lugares en donde pueda haber una proliferación masiva de mosquitos. Ahora, ¿qué pasa en los patios de las casas? ¿Qué pasa en los techos de la casa? Eso es muy difícil que lo pueda manejar el Estado. De modo que allí el único modo que tenemos es llegar con información, decirle a la gente, mire, revise su patio y se va a sorprender de la cantidad de elementos que contienen agua cristalina, que es lo que requiere el Aedes aegypti, que es la variedad del mosquito que produce no solo dengue, sino que también produce zika, chikungunya, que son enfermedades que vienen de la mano del dengue, y se van a sorprender la cantidad de recipientes que pueden encontrar en sus patios. Yo a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento los invito a salir a sus patios, revisar todos los elementos que contienen agua y se van a sorprender la cantidad de ellos que van a encontrar. Incluso hasta las tapitas de gaseosas pequeñas, chiquitas, que están tiradas en distintos lugares, en las plazas, en lugares verdes, son lugares de reservorio o que utilizan mosquitos para poder reproducirse. Recién mencionó, para finalizar, doctor, las estadísticas, la aparición de tantos casos de distintas provincias de la Argentina, ¿usted cree que completa el cuadro total de los casos que hay o hay que mirar con lupa y más detenimiento lo que está pasando? Yo creo que ni por cerca estamos en la cantidad de casos reales. Ni por cerca, porque es una enfermedad muy subdiagnosticada. Según los reportes, dice que tenemos unos 8.000 casos, de los cuales unos 400 son de Córdoba. Yo creo que debemos estar por lo menos en 4 o 5 veces esa cifra, porque mucha gente que pasa con un cuadro gripal, lo primero que dice, ah, estoy resfriado, estoy con gripe, o de pronto, hoy es muy común decir, y bueno, es posible que sea COVID, bueno, también es posible que sea dengue, y les diría que en una alta proporción. Así que yo creo que sí, que está muy subdiagnosticado y que el mapa que tenemos en este momento de situación en la Argentina no es el real, debe ser un poquito más grave de lo que están planteando. Bueno, atender entonces los síntomas, la fiebre, dolor de huesos, náuseas y vómitos, dolor de ojos, dolor de cabeza y síndrome gripal para el primer contagio. Ya en el segundo contagio se manifiesta con hemorragias y fiebre, y eso es de mayor riesgo para la salud de las personas. Doctor, muchísimas gracias por esta ayuda que permanentemente nos brinda. Gracias a usted por el llamado, un gusto siempre. Oscar Atienza, doctor en Medicina, magíster en Salud Pública y en Administración de Salud, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, advirtiendo sobre los riesgos del dengue.